en la región del Magdalena. A continuación los invito para que conozcamos nuestros titulares de hoy. En las últimas horas un hombre de 65 años de edad tomó la fatal decisión de suicidarse colgándose en una soga en su vivienda ubicada en el barrio Simón Bolívar. Hay consternación entre sus familiares porque decidió tomar esta fatal decisión. Y en otras noticias les hablaremos sobre la agenda que tiene preparada la Organización Femenina Popular con ocasión a los 44 años que hoy celebran aquí en el Puerto Petrolero, en la lucha que desempeñan por la defensa de los derechos de las mujeres en el Magdalena Medio. Estas y otras informaciones serán desarrolladas durante la presente emisión. Alta Consejera para los Derechos Humanos en Colombia, Paula Gaviria, destaca la importancia de la mujer en el posconflicto. Ella se encuentra de visita en Barranca Bremeja con ocasión de los 44 años de vida de la Organización Femenina Popular. Quinta Brigada del Ejército capturó a la Comuna 1, alias El Comandante. El detenido se escondía de la justicia en el Puerto Petrolero desde hacía cinco meses. Hacia las cuatro de la madrugada de este miércoles 20 de julio, una tractomula fue incinerada en el sector de la Cascajera, en plena vía nacional. Autoridades investigan si este hecho tiene que ver con el paro camionero. Se cumplió jornada denominada Cacerolazo por la defensa del plan de modernización de la refinería de Barranca Bremeja. En la protesta participaron los camioneros en paro. Con transmisión en vivo y en directo a través de Viva la Mañana de Enlace Televisión, el Centro Popular Comercial celebrará su octavo aniversario este sábado 23 de julio. En los deportes, el Club Búfalo se coronó como campeón del torneo municipal de softball de primera categoría, luego de derrotar a la selección Bucaramanga con un marcador de 5 a 3. Y en la mira, con un reinado habitante del barrio 20 de julio, celebraron 37 años de vida de este sector de la Comuna 5 de Barranca Bremeja. Fue coronada reina, virreina y primera princesa. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Un hombre de 68 años de edad se suicidó en el barrio Simón Bolívar. Familiares y amigos se muestran sorprendidos con la fatal decisión de la víctima. Todo transcurría en completa normalidad para la familia López Ariza cuando la noche, este miércoles 20 de julio, hacia las 7, se percataron de que Orlando López, de 68 años de edad, había decidido acabar con su vida colgándose de una soga en el techo del patio de su vivienda, ubicada en la carrera 35 con calle 45 del barrio Simón Bolívar. Cuando el hijo llegó del trabajo, el hijo es celador, llegó del trabajo, entró el papá, papá, no contestaba, papá, papá, y luego él se bañó, entró, entró, se bañó, miró para el patio, resulta que cuando vio el papá, acordó, papá, usted por qué hace eso, qué va a hacer con esa viga, resulta que ya estaba muerto. Entonces llegó el hijo con el otro hijo, lo agarraron, el hijo, uno de ellos lo agarró y el otro hijo mochó la soga y lo acostaron en el suelo. Familiares y vecinos del sector aseguran que Orlando vivía en compañía de uno de sus hijos, quien se dedica a guardia de seguridad. La víctima padecía en los últimos meses de la presión arterial y en reiteradas ocasiones se quejaba por las afectaciones en su salud. Además, venía luchando por su pensión. No sé qué determinación tomaría él para hacer unas cosas tan bravas, era un tipo muy callado, muy pasivo, hogareño, no metía con nadie, no sé qué pasó para hacer las determinaciones. Pues hace unos cuatro días estaba como muy deprimido, pero no, no decía por qué ni nada, cuando me llamaron que se había ahorcado. La seccional de investigación criminal de la policía del Magdalena Medio realizó la inspección y levantamiento del cuerpo hacia las nueve de la noche. Pues es que nosotros le quedamos conocidos de problemas, no, era muy callado, no estaba esperando la pensión. No sé por qué terminar, que todo el mundo se quedara admirado, una determinación que hizo tan horrible, pero no sé, es que estamos admirados, admirados por lo que hizo él. El presidente de Credo, Subán Madero, denunció que fue objeto de amenazas por parte de desconocidos que le dieron 48 horas para abandonar la ciudad. Una nueva amenaza contra miembros de Credo se dio a conocer por parte de esta Corporación de Derechos Humanos. Esta vez el ofendido es el propio presidente de la Corporación, Iván Madero. Hace dos días, que en horas de la tarde, aproximadamente a las 3 de la tarde, recibí una llamada, una persona que no se identificó, insultándome, diciéndome improperios, palabras oeses, y diciendo que tenía 48 horas para que me fuera de la ciudad, porque me iban a matar, que me iban a picar, que me tenían seguimiento, que no me metieran en lo que no me importaba. La víctima señala que estas amenazas provienen de bandas criminales que no se sienten cómodas, según él, por la labor de Derechos Humanos que adelanta la Corporación. Aquí trabajamos una ruta de vida, un programa que llamamos así, el cual vamos y buscamos a la persona amenazada o víctima de atentado, o los familiares de una persona víctima de asesinato, el cual deben salir de la ciudad, que son víctimas del acionar, del Clan del Golfo o el Clan Usuga. Y hacemos todo este acompañamiento para que salgan de la ciudad. Esos son los sapos que ellos llaman a sus víctimas. Madero hace unos años debió ir al exilio por amenazas de grupos paramilitares en su contra. Desde hace cuatro años regresó al país y está al frente de la Corporación Credos. Y una tractomula fue incinerada la madrugada del 20 de julio en el sector de la Cascajera, en plena carretera nacional. Al parecer, hombres encapuchados hicieron bajar al conductor y le prendieron fuego al vehículo. El hecho se presentó en el sector de la Cascajera, en plena carretera nacional, hasta donde llegó en las noticias y en diálogo con los habitantes aledaños al sector, manifestaron fuera de cámaras por seguridad, que constantemente en esta zona varios son los vehículos averiados por paro camionero. Además, denunciaron inseguridad por constantes robos. En ese momento la persona está denunciando el hecho y ya nuestra Policía Judicial entra a investigar cuál fue la situación para ver con los posibles autores de este hecho. De conductor, el hombre está ileso, no le pasó absolutamente nada, solamente la afectación fue hacia el vehículo. Esta persona, como indiqué, ya está denunciando el hecho ante nuestra Policía Judicial, la CIGIN, y ya se inicia un trabajo investigativo para dar captura con estos delincuentes. Inicialmente, saber quién fue y posterior dar la captura. Testigos del hecho aseguran que ese ocurrió hacia las 4 de la madrugada, momento que aprovecharon los desconocidos para interceptar el vehículo y quemarlo. Por fortuna, el conductor no se vio afectado, debido a que los hombres, al parecer encapuchados, lo obligaron a despojar del carro tanque. Estas son las ruinas que están quedando a causa del paro camionero que se está viviendo en el país. El único culpable que hay en estos momentos es el presidente de la República, que no ha tenido en cuenta a la gente que lo eligió para subirlo a este puesto para que suba a hacer las fechorías que está haciendo y a entregar el país en la forma que lo está haciendo. Lo cierto es que hoy se completan 44 días del paro camionero en Colombia y la incineración de la tractomula se da en pleno cese de actividades en este punto álgido del puerto petrolero. Hasta el momento no podemos afirmar que fueron miembros del paro, absolutamente, pero entonces sí estamos investigando, indagando a ver qué fue lo que pasó. La verdad, al frente al tema del tractocamión quemado, le quiero decir al pueblo barranqueño y a nivel nacional que rechazamos ese acto. Lo rechazamos porque nosotros estamos en una protesta pacífica y democrática. La cascajera se ubica a pocos metros del sector del Boston, donde se concentra un grupo de conductores. Autoridades de policía sanen la investigación de lo sucedido, teniendo en cuenta que el conductor denunció este hecho. Y mucha atención porque habitantes de la Comuna 3 califican como trampa mortal la construcción de una zanja. Nuestro director de Noticias, Pedro Soberich, está en directo con la comunidad. Pedro, los saludamos. Buenas tardes. Adelante. ¿Y en qué sector específicamente de la Comuna 3 se viene presentando esa problemática? ¿Y en qué sector específicamente de la Comuna 3 se viene presentando esa problemática? Trataremos de hacer comunicación entonces con nuestro director de Noticias, Pedro Soberiche, quien se encuentra entonces desde un sector de la Comuna 3 para atender allí esta problemática que presenta la comunidad. Afiliado Cafaba, todos los martes del 19 de julio al 30 de agosto tiene descuentos en Yumbos, en Cosud. Aprovecha las ofertas en carnes, fruber, electrodomésticos y artículos para bebé que tienes como afiliado a Cafaba. Y la 5ª Brigada del Ejército capturó en la Comuna 1 a alias El Comandante. El detenido se escondía de la justicia en el puerto petrolero desde hace cinco meses. Por el delito de homicidio agravado fue capturado el hombre, quien según las autoridades presuntamente intimidaba a sus víctimas hasta causarles la muerte, al parecer descuartizándolas. Este resultado se logró gracias a labores de inteligencia en una operación militar e interagencial desarrollada por tropas del Ejército y CTI, quienes detuvieron a alias El Comandante en el casco urbano de Barranca Bermeca. Logramos desarticular esta banda delincuencial que venía azotando especialmente el municipio de Cartagena, Bolívar, y así mismo garantizar la seguridad de los santandereanos, ya que el capturado se ocultaba de las autoridades en esta región del país. El sujeto era solicitado por la Fiscalía mediante orden de captura y pertenecería a un grupo organizado que delinquía en la ciudad de Cartagena. Llegó a Barranca Bermeca, prófugo de la justicia. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones de Enlace Noticias, usted las puede hallar en nuestra página www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara, desde 1994, Crom es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llega el momento de hacer una pausa, pero ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Hola, soy Jueki. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Maravilla Centro Comercial. Le ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TN. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes, vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años, iluminando a Santander. Industrias Reprisoldar pasa a ser Industrias Alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Los compañeros de Ecopetrol en solidaridad con los compañeros camioneros y todos los sectores sociales y populares de Barranca Bermeja y el país. Lo propio hicieron los camioneros en paro. Estoy como cuando mi papá me regaló mi primer juguete. Estoy feliz. Feliz de ver el apoyo barranqueño. Feliz de ver el apoyo de todas las gremiaciones en Barranca Bermeja. A nivel nacional pudimos ver el apoyo de las personas al gremio transportador. Quiero aclarar algo. El hecho de que vengamos con banderas negras y con camisa negra no quiere decir que estemos apoyando un partido político. No quiere decir que estemos apoyando lo que diga el presidente Uribe. No señor, le queremos decir que estamos en contra del maltrato que está viviendo el transporte colombiano. Freddy Pulesio, líder reconocido en la defensa del PMRB, fue figura central en el cacerolazo. Pues el PMRB estará tan cerca o lejos de la manera en que nosotros reaccionemos, pero esto es una muestra de que ya estamos caminando la senda. Que lleguen compañeros de Bucaramanga a acompañarnos. Que con los camioneros estemos en una consigna que es de fondo el tema del precio de los combustibles, porque es que en el precio del combustible nos cobran 11.4 billones de pesos para el desarrollo de la malla vial nacional. Se roban la plata como se roban la de salud. Los pensionados de Ecopetrol también participaron de esta protesta en defensa del régimen especial de salud de Ecopetrol. Y la Organización Femenina Popular celebra sus 44 años de existencia con distintas actividades. Una de ellas la distinción a Paula Gaviria, actual consejera para los derechos humanos en Colombia. La Organización Femenina Popular OFP celebra sus 44 años con una jornada que se cumple en Barranca Bermeja con presencia de autoridades locales, regionales y nacionales. Yolanda Becerra, fundadora de esta organización de mujeres, recuerda a través de enlaces de noticias la importancia de esta fecha y del trabajo adelantado por la OFP en esta región y en el país durante casi medio siglo. Crecimos y nos desarrollamos donde todo nuestro trabajo ha sido atravesado por el conflicto. Hemos tenido momentos difíciles, muy difíciles, como momentos muy buenos, como momentos donde nos la hemos gozado también haciendo el trabajo, pero en esos momentos difíciles que ha vivido el territorio, que ha vivido la región, que ha vivido el país, aún la organización fue lo suficientemente fuerte, lo suficientemente sabia, lo suficientemente proyectiva para aún hoy poder estar hablando de 44 años. La presidenta de la organización, Gloria Amparo Suárez, resume el papel a jugar por parte de la OFP en el post-conflicto. Pues estamos en ese caminar, yo pienso que la OFP siempre ha asumido retos y siempre se ha sabido leer el momento y en esa medida pues siempre estamos preparadas desde los diferentes municipios, desde los barrios, desde las casas, hemos venido haciendo todo ese trabajo y venimos en esa construcción de paz. El acto de celebración ha estado concurrido y en él se han hecho reconocimientos a diferentes mujeres que han hecho posible que la OFP exista como organización defensora de derechos humanos. Y precisamente la alta consejera para los derechos humanos en Colombia, Paula Gaviria, destacó la importancia de la mujer en el post-conflicto. Ella se encuentra de visita en Barranca Bermeja con ocasión de los 44 años de vida de la Organización Femenina Popular. Paula Gaviria Betancur, actual consejera para los derechos humanos en Colombia, en diálogo con Enlaces Noticias, ha expuesto los retos que tiene su consejería en el post-conflicto. Bueno, consolidar la agenda y la política de derechos humanos del gobierno nacional, del Estado colombiano, como una garantía de estabilidad de la paz, de durabilidad de la paz. Creemos que si logramos la vigencia de los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos, pues las causas que tienen origen al conflicto y las nuevas victimizaciones se pueden prevenir. Entonces, es poner en marcha esa agenda, impulsar, consolidar lo que haya por consolidar. Gaviria Betancur participa este jueves de los actos de celebración de los 44 años de la Organización Femenina Popular, OFP. Lo han sido durante muchos años, han resistido a la presión de muchos por acabar esa voz de disidencia, esa voz que muchas veces lo que ha pedido es solamente que se dialogue, que se resuelva el conflicto. Luchadores de derechos humanos, defensores de derechos humanos que han mantenido este país con una democracia estable, que han dado voz a muchas comunidades olvidadas. La funcionaria estuvo al frente de la Unidad Nacional de Víctimas, cargo que ahora ocupa el exgobernador del Meta, Alan Jara. Con transmisión en vivo y en directo a través de Viva la Mañana de Enlace Televisión, el Centro Popular Comercial celebrará su octavo aniversario este sábado 23 de julio. Con una transmisión en vivo y en directo del programa Viva la Mañana, el Centro Popular Comercial CPC celebrará su octavo aniversario. La gerente Kelly García Gómez informa sobre las actividades especiales que se desarrollarán durante el evento. Lleven para que tengan ustedes muy pendiente el televisor encendido en esa mañana y también para quienes presencien el programa en vivo en el CPC, también van a haber muchos premios, muchos concursos, tenemos más de 50 premios donados por los comerciantes excelentes. Yo les contaba esta mañana que es de joyas de oro que nos han donado y otras muchas sorpresas, bonos para que sean cambiados en el CPC con las mercancías que se venden. Recuerden que en el CPC encuentran de todo. De igual forma, la celebración continuará el domingo 24 de julio con el Día de la Familia CPC, por ello ese día no se abrirá al público. Nosotros, gracias al señor alcalde, el doctor Darío Echeverry, nos dio la oportunidad de disfrutar a través de Inderva del Parque Recreacional, totalmente gratuito para la familia del CPC. Vamos a tener una jornada de 10 de la mañana a 3 de la tarde disfrutando las atracciones de este parque tan hermoso y tan completo que tiene Barranca Bermeja y vamos a estar en un almuerzo familiar con todos los del CPC. Ese domingo va a ser el Día de Nuestra Familia, no vamos a abrir las puertas por primera vez en el CPC para el público porque nos vamos a consentir un rato en el Parque Recreacional. La invitación es para que los barranqueños sintonicen Viva la Mañana este sábado 23 de julio de 9 de la mañana a 12 del día y ganen premios especiales, los cuales serán aportados por la Administración y los comerciantes del Centro Popular Comercial. Y a las 12.22 minutos del mediodía retomamos información con nuestro director de noticias, Pedro Severiche, porque habitantes de la Comuna 3 califican como trampa mortal para la construcción de una zanja. Nuestro director de noticias se trasladó hasta este lugar y nos entrega a esta hora de la tarde el reporte. Específicamente en qué sector, Pedro, sucede esta problemática. Saludos, Yanet, 12.22 minutos en directo desde el norte de la ciudad. Este es el barrio Altos de la Virgen, donde se presenta una situación que tiene que ver con unas zanjas que se construyen por parte de un urbanizador. La queja es el peligro que representa para los vecinos de este barrio. En principio vamos a saludar a la Presidente Mariluz González. ¿Cuál es la situación que se presenta aquí, señora Presidenta? Sí, buenas tardes para todos. La situación que viene presentando es que prácticamente esa zanja hace la preocupación. ¿Por qué? Porque hay niños y prácticamente también está la invasión que cuenta con seis años. Está el barrio, la Virgen, que ya tiene 22 años y la van a pasar por atrás prácticamente de las casas. Sabemos que es un predio de Ferticol y que hay que respetar, pero yo creo que también hay que respetar la salud de las personas, más los niños, porque no quiera Dios se cae a un niño en esa zanja. ¿Qué podría pasar? Ya años atrás, si no sabe Ferticol y las señores que van a construir años atrás, un niño tuvo causa por esas mismas chambas. Muy bien. Vamos a hablar con otros dirigentes. Álvaro Tres Palacios, Bersinge, Edil de la Comuna 3. ¿Qué decir frente a este tema, señor Edil? Muy buenas tardes. Es preocupante, Pedro, y amable teleaudiencia ver cómo nos remontamos a la época de la Primera Guerra Mundial, cuando estos señores que están al frente de esta obra pretenden construir una zanja de cinco metros de hondo por dos metros de ancho para convertirla en una trinchera a efecto de que los humanos no traspasen esa barrera. Es inconcebible. Cuando se llenen de agua van a ser una trampa mortal para humanos porque típicamente ya ha sucedido. Un niño perdió la vida, como lo dijo la compañera Mariluz, y no queremos que estos hechos se repitan. Muy bien. Este es el oficio que han enviado ellos, han remitido, Yanet, a la Oficina de Planeación para que se atienda. El caso fue erradicado el pasado 19, martes 19 de julio. ¿Tiene alguna inquietud, Yanet? Este documento que usted nos acaba de mostrar sobre lo que erradicaron, ¿ya les han dado respuesta al respecto? ¿O qué más les dicen? ¿O qué a otra autoridad han acudido ellos también para que acudan y les ayuden en esta problemática? Este documento fue erradicado el martes y como se presentó el festivo del día 20 de julio, pues están a la espera de una respuesta. ¿No es así, doña Giza Salgado, que también es ahí con las buenas tardes? Sí, buenas tardes. Le pido el favor al doctor Darío Echeverry que defienda el pueblo de Barranca, porque él es alcalde, porque el pueblo lo eligió. ¿Cómo van a venir otras personas de otras partes a venir a mandar aquí en Barranca Bermeja? Entonces, defiéndanos a nosotros, señor alcalde, mire esas cunetas, mire el mosquito en Cortijillo, Villamaría, hay dengue, fiebre, escalofrío. Entonces, defiéndanos, doctor Darío. Muy bien, el vicepresidente, ¿cómo te llama, vicepresidente también de La Virgen? Mi nombre es Pimenio Gómez Tarazona, estoy el vicepresidente del barrio La Virgen. También tenemos la pequeña inquietud que nosotros hemos pedido a la empresa Verticol también que nos haga, nos macanía para la vaina, que hay mucho monte y está produciendo mucha culebra. También estamos viendo que hay mucha inseguridad y mucho ladronismo que se está viendo aquí por la parte del barrio y tampoco no vamos a ver que la empresa nos construya esas chambas que tienen como casi cuatro metros de fondo, como por cinco de ancho, porque ahí en ese barrio tenemos niños, hay adultos y no vamos a permitir que otras vengan a hacer cosas indebidas aquí en nuestro barrio. Hemos tratado de dialogar con voceros, representantes de la firma que adelanta esta actividad de construcción y nos ha dicho que la persona delegada no estaba en el lugar. Estaremos entonces contactando con ellos y con los fertilizantes colombianos más adelante. Esta es la situación que se presenta, compañeros en estudio, en la comuna 3 de Barranca de Hermes. Continúan ustedes con más noticias. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. En vivo y en directo con la comunidad enlace noticias para conocer estas problemáticas. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículate ya. Y es momento de hacer una pausa, pero en minutos regresamos con toda la información deportiva a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garante en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. ¡Contáctenos! En Crediaportes con Ultrasan, tenemos créditos para sus sueños y proyectos. Visítenos y conozca las modalidades de créditos que tenemos para usted con los mejores beneficios. Crediaportes con Ultrasan. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada, y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial. Que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Afiliado Cafaba. Presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos. Más información al 622-2810. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura. Del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales. En artículos seleccionados. Del 20 de junio al 30 de julio. Descuentos del 10 al 70%. En Maravilla Centro Comercial. Barranqueño que se respete. Compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo. Si los productos de Las Delicias son más baraticos. Su aroma es deliciosísimo. Y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias. Líder en limpieza. Encuentra en enlace televisión y en enlace rádigo. Diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas. Y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. En el estadio Joaquín Barros Machuca tuvo lugar la final del torneo municipal. de softball de primera categoría. En un emocionante partido el representativo de Búfalos logró el título al derrotar a la selección Bucaramanga con un marcador de 5 a 3. Ese torneo arrancó con muchas expectativas puesto que llevábamos mucho tiempo de no jugar softball de primera categoría. Entonces durante el transcurso del torneo se fue desarrollando un mejor nivel. Y depende mucho de los lanzadores. Afortunadamente tenemos un compañero que ha traído el Inderba para apoyar lo que es lanzamiento. Y los muchachos se han puesto a la tarea de entrenar. Entonces sabes que en toda disciplina deportiva quien entrena pues le va bien. El seleccionado humangués aceptó la invitación de la Liga Santanderiana de Softball y por su gran talento llegó a la gran final. El nivel ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque se está volviendo a renacer el softball de primera categoría en nuestro departamento. Y esperamos que la Liga se dé cuenta que aquí hay material, muy buen material en Bucaramanga, en Barranca, en todas las partes aledañas aquí a Barranca. Con el auge que está retomando el softball de primera categoría en Barranca Bermeja y Santander, las novenas participantes esperan que se organicen más eventos como este. No, básicamente somos un grupo de amigos con los cuales una gran parte hemos crecido juntos. Venimos de un proceso de béisbol, veníamos de la mayoría de escuelas de clubes infantas y crecimos. Muchos nos fuimos de la ciudad a estudiar, nuevamente regresamos. Entonces, básicamente es un grupo en un alto porcentaje de profesionales que dedica su tiempo libre a la práctica de esta disciplina. El puerto petrolero trabaja en el fortalecimiento de esta disciplina deportiva desde su escuela de lanzadores dirigidas por el Instituto del Deporte Local. Y es que continuamos hablando de softball porque allí en el estadio Joaquín Barro Machuca se cumplió cuadrangular. El objetivo era recolectar fondos para en el mes de septiembre participar en un campeonato nacional en Barranquilla. Desde las 10 de la mañana comenzaron las competencias en la categoría amateur entre los cuatro equipos participantes. Gigantes Sur Sur, Yankees, Pipatones y Redsos. Muy contentos, muy contentos porque nosotros somos un equipo en formación. Es el primer campeonato que organizamos nosotros como club y es el primer semestre que estamos jugando. Entonces, pues ya se ven los avances, el progreso del equipo y lo importante, la integración tanto de nosotros como de la familia y queremos que la demás gente siga asistiendo aquí al softball en Barranca Bermeja. La iniciativa recreativa busca, según los coordinadores del club Pipatones, recolectar recursos económicos para así poder representar a Barranca Bermeja en un cuadrangular nacional en Barranquilla en agosto próximo. El día de hoy tenemos sancocho, carnaza, empanadas, bebidas y diferentes actividades. Tenemos también parranda, vallenata. Todo esto con el fin de recoger fondos para nuestro club. Ya hemos, nuestro club ha sido invitado a varias ciudades como Puerto Wilche, Bucaramanga. En esta ocasión estaremos en Barranquilla. El domingo se jugará a las 10 de la mañana la gran final de esta competencia y se conocerá a los ganadores que serán premiados con dinero en efectivo. Los ganadores de este encuentro pues jugarán la final del día domingo que también están cordialmente invitados la comunidad de Barranca Bermeja y el gremio de softball de Barranca Bermeja. Y también tenemos eventos, ese día también habrá sancocho, bebidas, música, etc. Y obviamente con el patrocinio de Inderba y la alcaldía municipal y obviamente todo el equipo de softball de Barranca Bermeja. A primera hora del juego en el Joaquín Barros Machuca, Pipatones derrotó a Yankees 6-5. Hablemos ahora de voleibol porque cada día toma más fuerza esta disciplina deportiva en nuestra ciudad que es practicada la Comuna 2 y Comuna 3 donde allí se organizan eventos importantes. Uno de ellos es el campeonato municipal que rota varias polideportivas de estos sectores del Puerto Petrolero. Día tras día crece la afición del voleibol en Barranca Bermeja. Con el desarrollo de los torneos municipales, ramas femenina y masculina, así se ha demostrado. Sí, espectacular la puesta a punto que puso Edward en compañía del alcalde y de Cristian Yuleado que se pudo hacer este evento tan espectacular para toda la familia que nos gusta el voleibol. Sí, se ha retomado bastante este deporte en Barranca Bermeja y le damos las gracias realmente a Cristian Yuleado porque de verdad está apoyando el deporte en Barranca. Las graderías de la cancha Los Gallos del barrio Parnaso han permanecido colmadas durante los encuentros deportivos. El público admira mucho este deporte porque es nuevo y se está implementando en Barranca Bermeja como uno de los deportes más jugados de pronto. Los escenarios deportivos pues gracias a Dios cumplen para jugar este deporte y los estamos utilizando. Y pues como ven la mayoría de gente viene a divertirse con este deporte que es muy divertido. Muy buenos son los mejores equipos femeninos de Barranca Bermeja y pues sí, se han disputado bastante fuerte la semifinal que están jugando. Los compromisos de las finales tendrán lugar en la cancha remodelada del barrio La Floresta el próximo 30 de julio. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión. Ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Electrofair ilumina tu vida. Electrofair es garante de calidad. En materiales eléctricos. Electrofair ilumina tu vida. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. Contáctenos ya. No se transforme. Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. Tazas increíbles. Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años. Y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeca y el Magdalena Medio. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Estornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Es momento de continuar con buena información de cultura y entretenimiento en nuestra sección en La Mira. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira. Visita Maravilla Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También todos los jueves disfrutas hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravilla Centro Comercial. Y con un reinado, los habitantes del barrio 20 de julio celebraron 37 años de vida municipal en el sector de la Comuna 5 de Barranca Bermeja. Fue coronada reina, virreina y primera princesa. La primera salida de las reinas fue en traje deportivo. Le siguió el de fantasía y culminó con el de coronación. En total fueron siete participantes con quienes se buscó rescatar en este sector la niñez y la juventud. Agradecida con la colaboración de los padres con los niños porque de verdad pensamos que esto no iba a salir a flote. Pensamos que después de cuatro años atrás no se iba a volver a hacer el reinado. Y gracias a Dios y con el apoyo de toda la comunidad del barrio 20 de julio se hizo valer. El evento que destacó la belleza del barrio 20 de julio se cumplió en el parque contiguo a la polideportiva del sector. Muchas gracias primeramente a ustedes porque ustedes han estado con la comunidad y es el único medio que nos apoya en todo el trabajo que nosotros emprendemos como líderes. Ya que no tenemos apoyo aquí del municipio, tenemos apoyo de empresas privadas y queremos realizar y hacer mucho por estos barrios, por la comuna. Tenemos un gran trabajo y hoy queremos mostrar que con las uñas como dice usted hemos hecho este reinado pero esta es una integración. Estas tres pequeñas fueron las ganadoras del certamen que destacó el talento que se esconde en este rincón de la comuna 5 de la ciudad. Muy feliz, entonces me gustó todo y más cuando salimos en traje de fantasía. Pues si no gano, pues ya me alegro, pues que ganen mis amiguitas o algo. Felicitaciones del barrio 20 de julio de felicitaciones. Y se encuentra mucho talento el cual queremos explotar para más adelante a futuro poder tener una representante digna de la comuna 5 como lo es del barrio 20 de julio. No se esperaba contar con tanto potencial pero sí, hay niñas, maneja muy buena pasarela, muy buen vestido, trabajaba por los padres de familia y muy buena acogida que es lo importante. 37 años de vida cumplió el barrio 20 de julio, fecha en la que la Junta de Acción Comunal en compañía de líderes se unieron para estrechar lazos de amistad y convivencia por medio de un reinado infantil que unió a las familias de este sector. Y los santandereanos disfrutaron del desfile de independencia brindado por tropas militares, especialmente por la Quinta Brigada del Ejército Nacional. En el evento se apreciaron uniformes y algunos elementos que utilizan para su labor. Con sus uniformes, equipos técnicos y demás elementos utilizados en sus trabajos, los integrantes de la Quinta Brigada del Ejército Nacional hicieron gala de su preparación, disciplina y excelencia. Como pudimos observar una asistencia masiva de la población civil, habitantes de Bucaramanga, en apoyo a este Día de Patria, a la Fiesta Nacional de Independencia por los 206 años como país libre y soberano. Se pudo observar que hubo un compromiso patriótico por parte de todos los habitantes en apoyo de la Fuerza Pública. Se contó con unidades del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, del INPEC, de la Defensa Civil. Asimismo participó bomberos de la ciudad de Bucaramanga y el Colegio Militar Santander. En el desfile, el público asistente también apreció los vehículos con los cuales cuentan las fuerzas militares. Todas las fuerzas pues asistimos a este gran compromiso, a esta convocación por el pueblo colombiano y en honor a él. El señor Presidente de la República lo denominó como el desfile de la victoria militar en honor al pueblo colombiano. Desde la Puerta del Sol hasta la Biblioteca Gabriel Turbay se desarrolló la celebración Patria, la cual contó con la presencia de las autoridades municipales, departamentales y castrenses. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, pero recuerden barranqueños, ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre, chao, chao. Gracias Sara por esta información, hasta aquí enlace noticias. Antes de despedirnos, recuerden materiales eléctricos de Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más información. Que tengan todos una feliz tarde. Gracias. 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 Gracias.